Quiero recordar a esa persona que Leila tiene una chica pequeña. Y lo que sea que hubiera sucedido, esa chica pequeña va a necesitar saber algún día. Esta mujer es Jennifer Santanello y para el momento en que ofreció esta declaración, estaba afrontando la peor pesadilla para una madre. La natural rebeldía de la adolescencia generó en su hija una seguidilla de decisiones desafortunadas que terminaron por alejarla de todo y de todos. Te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final de este video, pues se trata de una investigación activa no solo por parte de la policía, sino también de la familia, que insiste en buscar la verdad y no pierde la esperanza de que se produzca un reencuentro. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana. Empecemos. El caso de Jennifer Laila Santanello. Jennifer Laila Santanello. La niña, a quien todos sus allegados llamaban Laila, como lo haremos nosotros de aquí en adelante, nació el 5 de agosto de 2002 y fue la primogénita de Jennifer Santanello y George Emmett. La niña llegó al mundo en Neptune Township, un municipio del condado de Monmouth, en el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Las reseñas describen el lugar como una comunidad diversa, no solo en términos de población, sino también de paisajes. Hay muy poca información sobre los primeros años de vida de Laila, pero se conoció que cuando tenía tres años, ella y su madre se mudaron a Florida y un año después a Kingsport, en el estado de Tennessee, donde Jennifer se estableció con una nueva pareja y tuvo dos hijos más. Su padre, George, también se volvió a casar y Laila tenía una muy buena relación con su madrastra, Brittany Seidler. Se desconoce si de la unión de esta pareja tuvo otros hermanos. Transitó por una adolescencia difícil, con una típica fase rebelde, en la que incluso llegó a escaparse de casa durante unos días, y posteriormente siguió un camino imprudente con el consumo de estupefacientes. Lo que han informado los medios acerca de ese momento de su vida, es que era adicta al fentanilo y la heroína, algo que fue revelado por su propia madre, quien intentó buscarle ayuda para desintoxicarse. Pero la jovencita se negó a seguir un tratamiento, pues, según afirmaba, ella creía que podía controlar la situación. Laila estaba ansiosa por ser madre, pero la maternidad le llegó sin darle tiempo a terminar la adolescencia. A los 17 años, cuando quedó embarazada de la pequeña Nova Grace, estaba realmente emocionada. Sin embargo, sufrió una fuerte depresión post-parto. Esta situación, de por sí complicada, coincidió con la pérdida de su abuelo materno, una figura que era muy estable en su vida y con quien estaba increíblemente unida. Perderlo tres meses después del nacimiento de su hija, la destruyó. De allí en más, todas sus dependencias empeoraron. A los 20 años, mantenía una relación sentimental con Michael David Thompson, un joven de su misma edad, quien también enfrentaba una fuerte lucha contra la adicción. Su caso era tan severo que estuvo a punto de perder la vida en varias oportunidades por sobredosis. Tras la errática conducta de la pareja, Laila perdió la custodia de su hija, Nova, la cual fue otorgada a su madre, Jennifer. Michael y Laila vivían juntos en una casa y compartían el mismo teléfono para mantenerse en contacto con familiares y amigos, ya que según algunas fuentes periodísticas, a Laila le habían confiscado su teléfono celular luego que la policía arrestara a Michael por posesión de drogas. El joven también tuvo problemas con la ley por introducir contrabando en un centro penitenciario. Desde que quedaron con un solo celular compartido, no era inusual que la pareja se comunicara a través de sus cuentas de las redes sociales. El sábado 24 de junio de 2023, Jennifer recibió un mensaje del novio de Laila a través de la mensajería de una de sus redes sociales. Fue él quien primero alertó a los padres de la joven sobre lo que luego se convertiría en una historia de dolor, sufrimiento e incertidumbre. En el mensaje, Michael preguntaba si su novia estaba en la cárcel o en el hospital, porque tenía varios días sin volver a casa y sin comunicarse con él. Según se creía, Laila y Michael tuvieron una fuerte discusión, al parecer porque él descubrió que la chica había comenzado una nueva relación con otro hombre. En horas de la noche de ese mismo 24 de junio, Laila pidió prestado un teléfono para comunicarse con Jennifer y se dio cuenta de que su novio había usado su cuenta de redes sociales para escribirle a su madre. Pensando que Jennifer estaría angustiada, Laila le envió un mensaje para asegurarle que estaba a salvo. Le dijo que se encontraba bien y que estaba quedándose con una amiga. Al parecer, no reveló su paradero exacto por temor a Michael, quien tenía acceso a su perfil y mensajes. En la breve conversación entre madre e hija, Jennifer le respondió diciéndole que la amaba y la chica le dijo que la amaba mucho más. Esos fueron los mensajes finales entre ambas y de allí en adelante no hubo más contacto con Laila. Dos días más tarde, Michael le envió un nuevo mensaje manifestando su preocupación al ver que Jennifer prefirió no dar detalles de su hija. Él también decidió escribirle a George, el padre. Ambos progenitores acordaron esperar hasta el día siguiente con la esperanza de que su hija se comunicara nuevamente con alguno de ellos. En vista de que eso no ocurrió, el 27 de junio, George acudió a denunciar la desaparición ante el departamento de policía de Kingsport. Describió a su hija como una joven de 20 años, de cabello rubio y ojos marrones, que medía un metro cincuenta y dos centímetros de altura y pesaba aproximadamente 61 kilogramos. Los oficiales de la policía iniciaron las investigaciones, mientras que Jennifer, actuando cual detective, hizo un seguimiento exhaustivo de los pasos de su hija. Así se pudo determinar que la chica se marchó de la casa que compartía con su pareja sin llevarse sus pertenencias. Posteriormente, durante unas cuantas noches, fue de casa en casa de diferentes amigos y en todas ellas le permitieron dormir en el sofá. Entre esas personas que la recibieron estaba un misterioso hombre que supuestamente era su nuevo interés amoroso. Se supo también que el 25 de junio se registró en el hotel AmeriCourt en la misma ciudad de Kingsport. Los hechos que ocurrieron a partir de entonces son extraños e inquietantes. Al día siguiente de su ingreso al hotel, temprano en la mañana del 26, la chica le comentó a un amigo que tenía que encargarse de algo, pero no le dio detalles. Antes del mediodía, un huésped fue testigo de un altercado que Laila tuvo con un hombre desconocido. Horas más tarde, estuvo yendo de puerta en puerta en aparente estado de angustia, pero rechazó la ayuda que numerosos huéspedes le ofrecieron a la joven. La chica, que vestía una camiseta blanca, pantalones deportivos negros y estaba descalza, causó tal conmoción en otra parte del hotel que fue amenazada con el desalojo. La gente que se encontraba en la parte de afuera testificó posteriormente que se le pudo ver cuando salió corriendo por el estacionamiento en dirección al bosque, e incluso describieron su expresión como la de una persona enloquecida. Mientras que algunas fuentes informativas señalaron que los hechos ocurrieron alrededor del mediodía, otras indicaron que Laila se fue hacia el bosque en horas de la noche y se internó allí hasta la mañana. Cuando salió, la vieron cruzar un campo al lado de un almacén. Cinco empleados de ese almacén, que quedaba muy cerca de la arboleda, la vieron hacer un recorrido de aproximadamente un kilómetro. Y un hombre informó que parecía que estaba tratando de encontrar algo en el pasto. Le pidió a alguien un cigarrillo, que no se fumó, y se fue en dirección al sendero del parque Kingsport Greenville. De acuerdo con un trabajador de una heladería cercana, alrededor del mediodía la encontró en el patio trasero del lugar, sentada en una de las mesas bajo una sombrilla. Él le dio un helado, conversaron un rato, ella le pidió prestado el teléfono y después le dijo que cruzaría la calle para comprar unos zapatos en la tienda minorista Five Below. Sin embargo, nunca llegó allí. Las descripciones dadas por quienes la vieron coincidían en que Layla lucía desaliñada y paranoica. No había indicios de a quién o a qué le estaba huyendo, pero sin duda, el mayor misterio era hacia dónde se había ido. Fue vista por última vez en el área del centro comercial East Stone Commons. En un principio, para Jennifer no parecía fuera de lugar que ella se tomara un tiempo para estar lejos de su pareja y que, con ese fin, ocultara su paradero. Por eso, pensó que estaba bien darle algo de espacio, pero pronto se dio cuenta de que ya no era una situación normal y algo malo había ocurrido con su hija. Desde entonces, según ha señalado, es como si alguien le hubiera apagado la luz de toda su vida. La desaparición de Layla le dejó un inmenso vacío, algo insondable por lo que jamás esperó pasar. Por otro lado, George, su padre, comentó en entrevistas posteriores que se sintió desconcertado después de tanto tiempo sin que su hija se comunicara con él. Esa angustia lo invadió y se llenó de sentimientos negativos. En su interior, supo que algo andaba mal y se trasladó entonces desde New Jersey a Tennessee para ayudar en la búsqueda de su hija. A partir de ese momento, la familia unió esfuerzos para no dejar la entera responsabilidad en manos de la policía. Tratando de hallar sus propias pistas, repartieron folletos en varias zonas de Kingsport y visitaron los últimos lugares donde presuntamente habían visto a Layla. Dos semanas después de haber denunciado la inexplicable ausencia y sin tener ninguna noticia sobre el paradero de la muchacha, la familia de Layla vio un rayo de esperanza cuando tanto su madre como su madrastra Brittany comenzaron a recibir una serie de inquietantes solicitudes a través de un servicio de pago móvil disponible en los Estados Unidos, el cual permite la transferencia de dinero mediante una aplicación. Estas solicitudes eran realizadas desde la cuenta de Layla y en el asunto se encontraban las letras TWLMG, que parecían ser la abreviatura de They Won't Let Me Go, lo que en español significa Ellos No Me Dejarán Ir. En cuestión de minutos, llegaron varias solicitudes, por lo que Jennifer envió un dólar a la cuenta de su hija con un mensaje preguntándole si estaba bien. Después de la primera nota, se llevaron a cabo varias transacciones, ya que esa era la única forma de comunicarse con ella. Jennifer estaba totalmente asustada. Lo primero que se le vino a la mente fue que su hija estaba siendo retenida por alguien muy peligroso. La madre comenzó a hacer preguntas más específicas a la persona detrás de las solicitudes para verificar si efectivamente estaba con su hija. Le preguntó si sabía cómo se llamaba su hermano, cuál era la fecha del cumpleaños de su pequeña hermana y otras interrogantes específicas que sólo Laila podía responder. Sin embargo, no recibió ninguna respuesta. Las peticiones continuaron periódicamente durante las siguientes semanas y, según Jennifer, se volvieron cada vez más amenazantes y detalladas sobre las cosas que le iban a hacer a su hija si no enviaban el dinero. Esas mismas exigencias económicas, acompañadas de las más variadas menciones a métodos para causar daño y dolor si no cumplían, fueron recibidas por la esposa del padre de Laila. La última transferencia que pidió el supuesto captor fue por 95 dólares y el mensaje decía que debía ser hecha en los próximos 15 minutos o, de lo contrario, mandaría a su hija directo a descansar en paz por toda la eternidad. Finalmente, la familia decidió contactar a las autoridades. Cuando la policía logró acceder a la cuenta de Laila, confirmó desde dónde estaban enviando los mensajes y determinó que todo era parte de un elaborado engaño llevado a cabo por una persona cercana a la joven desaparecida, quien sacó provecho del dolor y la desesperación de la familia para obtener algo de dinero. El engaño sumó trauma y frustración a una situación que ya era terrible. Pero los investigadores no tenían razones para creer que quien ideó la estafa tuviera algo que ver con la desaparición. Se supo que la policía registró minuciosamente la casa del estafador y no halló señales que lo vincularan con un posible rapto de la joven madre. Hasta ese momento, y mientras avanzaron en las pesquisas y la búsqueda, ni las autoridades ni la familia revelaron quién fue la persona que le permitió a Laila iniciar sesión en su cuenta semanas antes y luego se aprovechó de la trágica situación. En los primeros días de agosto, sin tener ningún tipo de avance en la investigación sobre su paradero, la familia organizó una vigilia con velas por el cumpleaños número 21 de la chica. Ese mismo mes, las autoridades de Kingsport organizaron una búsqueda con la colaboración de varios organismos estatales en un área inmensa del camino North Eastman. Aproximadamente 100 socorristas participaron en el rastreo de 320 acres equivalentes a 1.3 kilómetros cuadrados y junto a perros detectores buscaron pruebas relacionadas con la desaparición. Además, utilizaron drones y alta tecnología de sonar submarino, pero no hubo ningún hallazgo sustancial. Entonces, los oficiales a cargo del caso revelaron un nuevo descubrimiento. Si bien, al principio de la investigación, varias declaraciones de testigos situaron a Laila por última vez en la heladería, luego de varios registros telefónicos y pesquisas, finalmente determinaron que no se trataba de ella e identificaron a otra persona a la que incluso llegaron a entrevistar. El 2 de septiembre de 2023, luego de casi tres meses de ausencia, Jennifer ofreció una recompensa de 2.000 dólares por información que condujera hasta Laila. En principio, haciendo un esfuerzo, ella iba a ofrecer 1.000 dólares, pero luego una persona anónima la contactó y duplicó la cantidad. Por esa misma fecha, Jennifer también contrató a un investigador privado para que la ayudara a ubicar a su hija. Crearon entonces una línea de información anónima donde pudieran comunicarse las personas, además de la que ofrecieron las autoridades, y abrieron una cuenta en la página GoFundMe para recaudar fondos adicionales, que servirían para pagar a los investigadores y aumentar la recompensa monetaria. Durante los meses siguientes, el caso de Laila dio un giro inesperado y escalofriante, y creció el temor sobre la posibilidad de que hubiese sido víctima de un criminal en serie. Esa dramática vuelta de tuerca ocurrió tras la desaparición el 5 de octubre, de una segunda joven llamada Holling Snab. A ella también se le perdió el rastro en circunstancias misteriosas, a tan solo 4 kilómetros de donde Laila fue vista por última vez. Había varias coincidencias, comenzando porque ambas tenían estaturas pequeñas, de alrededor de 1 metro y 50 centímetros, con una constitución corporal muy similar y más o menos la misma edad. Laila tenía 20 años cuando desapareció y Holling 19. Según la información aportada por sus allegados, Holling era muy dulce y confiada, y aparentaba una edad inferior. Según su madre, era como una niña de 9 o 10 años, y también lidiaba con problemas de abuso de sustancias. Por lo tanto, era igual de vulnerable que Laila. Las madres de ambas chicas creían que los casos estaban relacionados no solo por las coincidencias significativas, sino porque una investigación adicional encontró que se movían en los mismos círculos sociales y tenían conocidos en común, aunque no había indicios de que ellas tuvieran algún tipo de amistad. Los sorprendentes paralelismos dieron lugar a especulaciones sobre un posible criminal en serie y unieron a ambas familias que emprendieron acciones conjuntas para reclamar la aparición de sus hijas. Fue así como, en el mes de noviembre, realizaron una vigilia en el centro de la ciudad. Jennifer se sintió conmovida por el gran apoyo público. Afirmó que había una familia entera que estaba herida y la extrañaba muchísimo. También habló de la posibilidad de que su hija estuviese en cualquier parte del país, por lo que trataba, desesperadamente, de difundir la información sobre su desaparición. Ante los presentes, Jennifer expresó que su peor pesadilla era que su hija nunca más volviera a casa y habló del vacío gigante que le causaba su ausencia. También dirigió unas palabras a Laila para que no olvidara cuánto la amaban y extrañaban. Por su parte, Heather Snap, la madre de Holling, manifestó su esperanza de que encontrar respuestas en un caso probablemente las condujera al descubrimiento del otro caso. El departamento de policía de Kingsport exploró las posibles conexiones entre las inexplicables ausencias de las dos chicas, pero hasta esa fecha no tenían ningún sospechoso o persona de interés en el caso de Laila y apenas comenzaban las indagaciones en el caso de Holling. Para el mes de diciembre, Jennifer ya había pasado cinco meses siguiendo meticulosamente los últimos pasos de su hija y en busca de respuestas, pero solo surgían más incógnitas. Una pregunta que la devoraba era el por qué no tomó un teléfono y la llamó. Si bien no siempre estuvieron de acuerdo en todo en la vida, Jennifer nunca dejó de estar presente cuando Laila la necesitó. Su esperanza de encontrar a su hija con vida disminuía con cada día que pasaba, más aún cuando por su cabeza rondaba el pensamiento de que pudo haber dormido en un campo expuesta a todo tipo de peligros, comenzando por sentir hambre, frío o cansancio. El viernes 8 de diciembre, las familias de ambas chicas se reunieron nuevamente en el Parque Fred Johnson de Kingsport, en una marcha cuyo objetivo era asegurarse de que cada persona local conociera los rostros de Laila y Holling. El organizador de la movilización pacífica fue Trevor Lee, un defensor comunitario que trabajaba en los dos casos y quien esperaba que se unieran más personas a la búsqueda. Cada vez que hacían alguna actividad de ese tipo, rogaban a Dios que hubiera una pequeña gota de esperanza que las llevara a ellas. En el caso particular de Laila, habían pasado casi seis meses desde la desaparición y aún su familia se encontraba con personas en la ciudad que no tenían ni idea de lo ocurrido. Por ende, sentían que no había suficientes ojos buscándola. Mientras esperaba recibir actualizaciones sobre la investigación, Jennifer se dedicó a ahondar en su memoria acerca de los meses previos a la pérdida del contacto con su hija. Mirando en retrospectiva, se dio cuenta de que había señales de que su hija, tal vez, no se estaba reuniendo con las mejores personas en los meses previos a su desaparición. Recordó que hubo cambios en el comportamiento, pues se convirtió en una persona más retraída y aislada. También le resultaba extraña la situación con el novio porque ambos eran inseparables y la chica había rechazado a muchos de sus propios amigos por compartir con él. Entonces Jennifer comenzó a pensar en la hipótesis de que su hija fue llevada en contra de su voluntad por mafias de trata de personas, o sufrió algún tipo de brote psicótico, o tal vez ocurrieron ambas cosas. En los días previos a las fiestas de Navidad de 2023, los investigadores, que hasta entonces habían dado información muy limitada sobre los avances de la pesquisa, llamaron a la madre de Laila, le dieron saludos de Feliz Navidad y le informaron que sabían lo que había pasado con su hija, quién lo hizo y tenían información aproximada sobre su ubicación. Pero no le dieron más detalles, argumentando que era parte del secreto del sumario y que no querían arruinar la indagación. Tristemente, la solución del caso estaba lejos de ser cierta. Dos meses después, la familia de la chica aún esperaba respuestas, pues faltaban muchas piezas del rompecabezas y no hubo más noticias sobre la investigación. Eso cambió el 14 de febrero de 2024, cuando un gran jurado acusó a Michael, el exnovio de Laila, de robo de identidad, robo de menos de mil dólares, posesión ilegal o uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito y extorsión. De acuerdo con la investigación policial, Michael fue la persona que estuvo pidiendo dinero y enviando mensajes amenazantes desde la aplicación para transferencias de Laila. Sin embargo, desde el departamento de policía, informaron que no había evidencia que indicara que Michael tuviera alguna participación en la desaparición. Finalmente, el exnovio fue recluido en la cárcel del condado de Sullivan con una fianza de 15 mil dólares. A raíz del arresto de Michael, las reacciones de la familia no se hicieron esperar. Brittany, la madrastra de Laila, relató que sabía desde tiempo atrás que fue el joven quien estuvo detrás del enfermizo plan e incluso lo confrontó al respecto. Sin embargo, Michael estuvo en total negación y le juró que no lo hizo. Pese a todo, la mujer dijo que no guardaba ningún resentimiento hacia él. Sin embargo, expresó que tenía serias sospechas de que Michael sabía más de lo que había dejado entrever anteriormente. De hecho, antes de ser arrestado, acudió a ella diciéndole que tenía información sobre Laila y le preguntó si podía arreglar un acuerdo con la policía, pero después decidió no presentarse. Brittany instó a Michael a no llevarse ningún secreto a la tumba. En cambio, Jennifer se sintió realmente enojada por lo que Michael hizo. Dijo que era decepcionante saber que el chico con el que su hija convivió durante varios meses fuera capaz de aprovecharse de su dolor para estafarlos. Señaló que alguien a quien ella dejó entrar en su casa lo alimentó, le hizo favores e incluso compartió mucho tiempo con su nieta, traicionó toda la confianza que le dio. Al día siguiente del arresto de Michael, el departamento de policía de Kingsport ofreció una actualización del caso de Laila a través de un comunicado de prensa electrónico, en el que respondía una lista de preguntas frecuentes sobre su desaparición. El documento oficial indicó que, basándose en varias declaraciones de testigos, se confirmó que Laila fue vista por última vez en un campo junto al Hotel Americort alrededor de las 6 de la mañana del 27 de junio. Pero los investigadores buscaron exhaustivamente en la zona y no hallaron evidencia alguna. En relación con la pregunta acerca de qué había hecho el departamento de policía en la investigación, se conoció que los funcionarios obtuvieron y entregaron más de 30 órdenes de registro, se emitieron más de 25 citaciones y se ingresó a Laila en VCAP, una base de datos del FBI, así como también en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas. Finalmente, informaron que llevaron a cabo seis búsquedas terrestres que incluyeron el uso de drones, dispositivos infrarrojos de amplio alcance y equipos caninos. En esos operativos participaron los equipos de manejo de emergencias del condado de Sullivan, el departamento de bomberos de Kingsport y Bristol, el equipo de salvamento de vida de Kingsport, la oficina del sheriff del condado de Sullivan, así como los equipos de rescate de los condados de Hawkins, Churchill, Washington, Johnson y rescate de la ciudad. Los detectives de Kingsport negaron definitivamente que hubiera alguna relación entre las desapariciones de Laila y Holling. Argumentaron que se llegó a esa conclusión luego que la colaboración entre la oficina de investigaciones de Tennessee y la oficina del sheriff del condado de Sullivan no descubriera ninguna evidencia que respaldara esas suposiciones. Tampoco hubo pruebas que las conectaran con ninguna otra persona desaparecida. Finalmente, sobre los próximos pasos de la policía, afirmaron que el caso de Jennifer Laila Santanello seguía siendo prioritario para el departamento y que los detectives todavía estaban siguiendo todas las pistas. A pesar de no haber recibido señales de ningún avistamiento, ni llamadas telefónicas, ni nada en los últimos ocho meses hasta que encuentren a Laila, de una u otra forma, los familiares han dicho que seguirán aferrándose a la esperanza de que algún día la verán regresar a casa. Les han indicado que hay apenas un 5% de posibilidades de que Laila regrese con vida. Saben que no es una buena probabilidad, pero mientras no se recupere su cuerpo, ellos mantendrán ese pequeño porcentaje de esperanza. Su madre no se rinde y continúa pidiendo el apoyo de toda la comunidad. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto. ¡Gracias!